Almería es conocida, entre otras cosas, por la solidaridad de sus habitantes en cuanto a donación de sangre se refiere. Prueba de ello son las 20.000 bolsas que cada año son recogidas y que no solo nos permite autoabastecernos, sino compartir la vida con otras provincias. El destino fijado hoy por el Centro de Transfusiones Sanguíneas ha sido el patio de luces de la Diputación Provincial, donde la gran acogida se ha hecho visible y hasta los propios diputados se han animado a hacer de la solidaridad un ejemplo a seguir. Yo considero que no hay nada más altruista y más solidario que el donar sangre. Es algo que al que lo donamos no nos cuesta nada y sin embargo hay mucha gente que lo necesita, por lo cual yo animo a todo el mundo a que lo haga. Por supuesto, siempre lo donamos a necesitar a nosotros mismos, por lo cual ahora mismo que lo necesitamos y podemos ayudar a alguien es interesante donarse. Los sanitarios se tratan muy bien y realmente es un pequeño pinchazo para una gran acción, para donar sangre. Hay tantos accidentes y tanta necesidad de la misma que yo creo que el pequeñísimo sacrificio merece siempre la pena. Los requisitos, recordamos, ser mayor de edad, buen estado de salud, peso mínimo de 50 kilos y no haber tenido operaciones, ni piercing, ni tatuajes en los últimos cuatro meses.